Continuamos con esta super maquinaria para moverse, moverse a toda la República Dominicana en un taxi confortable con la tarifa inicial desde 100 pesitos La carrerita corta esa que le quieren, no, 100 pesos En Antena Taxi, Antena Taxi, la señal que te lleva La señal que te lleva Antena Taxi, marca el teléfono Grábelo bien, 809-533-4444 809-533-4444 El teléfono de Antena Taxi Llame ahora mismo y pida su taxi para moverse a toda parte del país Aeropuerto, todos los rincones del país Usted lo puede andar en un vehículo confortable de Antena Taxi ¡Qué bonito! Yo estoy vestido como siempre de FL Chacabanas Es que se encarga de confesionarme mis trajes, mis chaquetas para los programas de esta super maquinaria Si usted quiere vestir una chaqueta así como yo, estoy vestido en el día de hoy Marque el 829-371-2839 829-371-2839 Y si usted quiere comprar artículos, accesorios para su oficina, para su casa, todo Maquillaje, ahora que se acercan estas navidades, pintalabios, todas esas cosas que la mujer es Yo le voy a recomendar a Sunset Michael Story Sunset Michael Story Eso es, va de todo de belleza para poner la mujer bella, hermosa Suani Hernández está ahí para servirle Marcando el 829-855-5603 Y 829-263-6050 Sunset Michael Story Para que usted pueda entrar a la página de internet Entre ahí y vea todas las cosas buenas que usted puede obtener en estos días de Navidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!